Una vez más, hasta la redacción de Tercer Milenio, nos fue enviada una imagen con la finalidad de desacreditar la labor de difusión que estamos realizando. El hecho comenzó el día 27 de octubre del 2019, cuando nuestro compañero Arturo Rodríguez Cabello recibió un correo electrónico de una supuesta persona identificada como Lupita Treviño, quien envió una imagen acompañada de un texto, el cual usted observa en su pantalla, en el que describía que otro supuesto testigo de nombre, Jaime Cervantes, era el autor de esta extraña imagen en donde se podía ver a un objeto con un domo en la parte superior y se encontraba suspendido a muy baja altura en la comunidad de Tepiaca, en Puebla. Ante la claridad del avistamiento, procedimos a escribir al correo electrónico de la supuesta Lupita Treviño, para solicitarle una entrevista con la finalidad de conocer los detalles del evento y para poder acudir con cámaras y micrófonos hasta esta localidad. Sospechosamente, nuestra solicitud vía correo electrónico nunca fue respondida. En la redacción de Tercer Milenio estábamos convencidos que de tratarse de un evento real, y como ha ocurrido en otros casos, se contaría con muchos testigos que pudieron haber observado al presunto ovni, por lo que procedimos a presentarla en una de nuestras emisiones, haciendo un especial énfasis en el llamado a la población de Tepiaca, en Puebla, para que se pusieran en contacto con nosotros para conocer más sobre este caso. La respuesta de nuestros televidentes en esta localidad no se hizo esperar, e inmediatamente nos hicieron llegar las imágenes del domo del kiosco del parque central de Tepiaca, que fue utilizado en la imagen original para tratar de engañarnos. Incluso, observe cómo la imagen fue manipulada en sus tonalidades, para hacer desaparecer la estructura del kiosco y hacer resaltar la evidente presencia del domo. Por lo que cerramos este caso informándole que desde hace tiempo, personas malintencionadas desde la comodidad y la seguridad que les proporciona el anonimato, una vez más y de manera inútil, han tratado de desacreditar el trabajo que realizamos en Tercer Milenio, ocultándose en correos electrónicos falsos, testigos inventados y con imágenes manipuladas, una situación para la cual estaremos aún más atentos e informándole a usted con toda puntualidad. Para Tercer Milenio, reportó Carlos Clemente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.